Señora Demián, la desfelicita en su 2010 RC. ¿Cómo la tratamos aquí en Freeway Honda? Muy bien, estoy muy contenta. Me alegro de decir eso. ¿Recomendería a sus familiares, amistades aquí a que cubren un carro con Freeway Honda? Sí. ¿Y los vendedores cómo lo trataron? Muy bien, son muy amables. Magnífico. Si tiene alguna pregunta nos puede llamar con usted que gusta y felicidades otra vez. Gracias.